Oigan, pues dos policías de Argentina, me siento rara con esto, lograron salvarle la vida a un bebé que no respiraba, miren, en estas imágenes, la cámara de la patrulla checa y bueno, esta es de la calle, tal parece que tenían todo planeado, bajan por la niña y por la mamá. Y entonces ambos uniformados pues suben a la mujer y a la bebé, era niña creo para trasladarnos al hospital más cercano, durante el recorrido la mujer policía aplica la técnica de reanimación cardiopulmonar y que cabe destacar que no es lo mismo hacerlo en un adulto que en un niño. Entonces esta mujer demostró que está totalmente preparada y de acuerdo al reporte médico, el bebé se reporta fuera de peligro. Yo escuché, yo vi este video con el audio original, sin esta musiquita y la verdad que angustia escuchar a la mamá gritando, a los policías reaniman, la policía estaba, mi amor, despierta, despierta. Y él y el otro, vamos este, o sea, hablando al hospital para que los recibieran en el hospital, no, una angustia. Más que despierta le decía, despertá, despertá. Dame chance, piolo, gracias, escuché, amor, gracias. La mamá, los lentes de la mamá, qué horror. Santa madre de Dios. Ay, loca, sí, se me estrella. Justo era de lo que hablabas hace rato, la adrenalina, ¿no? ¿Cómo te puede llevar a hacer cosas? Sí, sí, sí. Güey, pero qué heroica, heroína, o sea, bueno, y también este compa, o sea, neta. Está cañón. O sea, lograr mantener la cierta calma para. Una es la calma y otra lo que decía también, ya que o sea, saber cómo aplicar, porque si dices, no, para, apriétale el estómago, no. No, la puedes lastimar, claro. Tienes que saber cómo reanimar y en ese caso controlar y todo porque sí está súper difícil. Incluso si soplas muy fuerte a los bebés, eso te lo enseñan cuando estudias para paramédicos, si soplas muy fuerte puede ser catastrófico. Sí, lo pueden reventar. O sea, la verdad, mi respeto. Mi respeto para esos policías y que de verdad todos deberíamos estar preparados. Yo, de hecho, lo llegué a platicar una vez con mi familia, que tomar toda la familia un curso de primeros auxilios, porque luego no sabemos, me toca cuidar a la sobrina o a mi mamá. O sea, la técnica de Henlich en los comedores es básico. Sí, sí. Yo tomé un curso de esos. O sea, imaginemos que Piola se está ahogando. ¿Tú sabes cómo reaccionar? Pero es que yo necesitaría otra técnica porque estoy hecha para mí. ¿Cuál es la menor técnica? Una demostración. ¿Le vas a meter el dedo? Ah, espérate, amigo. Eso es. Venga. Venga, hormiga atómica. ¡Súperpoderes, hormiga atómica! Espérate, no. Espérate, no. ¡Se murió! ¡Se está murió! ¡No, oye! ¡Me la aplastaron! Oye, Pablo Lachú, ¿cómo que ya se ahogó? ¿Le apretamos? ¿Le meto el dedo? ¿Qué le hago en ese momento? No, no se le mete el dedo. ¿Sí se lo meto? Yo se salpí. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Que venga! No, eso no se sabe. Cuando uno está al chaparrito y no alcanza a cargar al... Tienes que pegarlo a la pared y hacer la misma... ¡Ay, sí, güey! Me dijiste, porfa, te pides para la pared. No, no, no arrasas. A ver cómo le haces. ¿Es así? ¿Golpes? No, de aquí hacia arriba. Acá, venga. En esta parte que se llama apéndice cifoide. Ah, en la cifoide, cifoide. No me lo sé, yo solo oigo... Oye, no, pero ¿sabes qué, Ana Pamela? También yo supe de una enfermera que estaba en el cine y ella solita... Contra la silla. Contra la silla. Contra la silla solita. Se supone que te tienes que agarrar en la silla y ella en el cine se salvó por hacer esto. Ah, yo era solo. No. Así le pasó a mi primo que terminó embarazada. No están creando imágenes erróneas en sus cabezas. No creen imágenes que no son. Bueno, ya vamos a otra cosa. Habla.